No, de altura más o menos no. Pero, ¿qué estoy debatiendo en la cocina que yo no me entero? Bueno, hola, buenas noches a todos en 11 en punto de la noche desde la prestigiosa y afamada cocina del restaurante diciendo que estamos aquí en Cáceres, pero por casualidades de la vida, porque mamá parió en Cáceres. Podría haber parido... Podría haber parido en Marsella, o en Viena, o en Budapest, o en Estambul. No, yo en Nueva York. En Nueva York, tu madre estaba en Nueva York. Es que mi mamá estaba viajando cuando yo estaba dentro de su... Ay, como la María Tardío, que es lo que tarda ahí. Mañana es Viernes de Dolores, María Tardío. ¿Cómo, mañana? ¿Qué pasa? Ah, bueno, pues queréis que os presente a ese chico. Bueno, pues ese chico que veis ahí se llama Arturo. ¿Quién es ese hombre? Pues este chico se llama Arturo y ya lo conocéis todos por Facebook y por el conocéis a la... Mírala, mírala, pum, pum, mírala, 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 mírala. También conocí a su mamá. Bueno, que se ha venido aquí a hacer las prácticas de cocina. Ahora mismo, la pita frito. Hoy lo cocina. Bueno, que continuamos en la cocina del restaurante, ¿quendo? Y que os voy a pedir que me mandéis el qué, Lani. ¿Qué quiere que me mande yo? No sé, tapones. Tapones. ¿El qué? Tapones. Tapones de plástico para una niña. Son tapones de plástico solidarios. Que yo lo que los quiero es para dárselos a una chica que nos necesita. No yo, sino entre todos. Entre todos nosotros vamos a conseguirlo. Tenemos más de 4.000 kilos ya, nena. No sé si es que no me hace nadie caso o es que nadie quiere salir en el vídeo. Porque han pedido allí. Verás como la que me entiende es esta. Oye, Chinita. Hola. Hola. Ya no dices nada para que no. A ver, pero ella me entiende rápidamente. Hola, Chinita. Y ella, hola. Dímelo, ¿qué más? Ya estás, listo. Bueno, continuamos. ¿En la cocina? No, el restaurante toquen, ¿no?